Estuvimos hablando con la gente de la CAP, estuvimos hablando con la gente de FEGRA, la idea es trabajar en conjunto con la parte privada, queremos trabajar mancomunadamente, nosotros tenemos comunicación con ellos, sabemos qué es lo que están necesitando, cómo lo están necesitando y para dónde apuntan ellos y cómo quieren que trabajemos en conjunto. Yo creo que el gobernador lo ha demostrado en muchas oportunidades, quiere que el turismo sea política de Estado, así que estamos trabajando para eso y bueno, estamos trabajando con los actores del mismo para que se pueda desarrollar de la misma manera. Nosotros tenemos pensado, bueno, hace un día atrás, dos días atrás, largamos el programa Movete, bueno, la idea era primero empezar a movernos por la Rioja y por el interior, para que todos los riojanos puedan conocer nuestras bellezas, lo que es Quilesito, Banda Florida, en lo que es Villonión, Talampalla, quebró de los Cóndores, en lo que es Los Llanos, lo que es el hermoso Olta que tenemos, que es divino, pero bueno, y los distintos lugares que tenemos por toda la provincia de Vinchina, Villa Castel y todos los lugares hermosos que tenemos y cómo recorrer. Nosotros pensamos que, bueno, ahora lamentablemente nadie tiene un manual para lo que es esto, lo que es una pandemia y lo que queremos hacer nosotros es avanzar a paso firme. No queremos hacer un paso y retroceder. Entonces, bueno, pensamos que esta ayuda que se hizo a través del programa Movete es para ponerle plata a los compañeros del interior en el bolsillo, ayudarlos a parer esta situación porque es mucho más fácil levantar una herida que levantar muertos. Una economía muerta es muy difícil levantarla, entonces pensamos a través del gobernador que tuvo la bondad y, bueno, la predisposición, como decimos siempre, de escucharnos al sector y ponerse mano a la obra con todos los actores que trabajaron desde la Secretaría para poder lograr el programa este y poder colaborar con toda la parte hotelera del interior y con todo el sector que está muy afectado hoy por hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!